de mayo, primer premio lo sacó Rocio Martínez número 226 lo firmamos acá y el segundo premio, que sería la segunda ganancia la lleva... saca un número no, mire a ver, de quién es lo es Magalí Lamberti Magalí Lamberti número 008 si, estamos bien todos los sorteos entonces primera canasta, Rocio Martínez segunda canasta, Magalí Lamberti listo la canasta la canasta perfecto la boleta